Ahí va. Que ya llegué mañana y me apareciste a Juan. Mientras Dios me da la vida, nunca se me aburrirá. Despierta, madre, despierta, mira que ya amaneció. Mira este ramo de flores que para ti te ayudo yo. Mira que soy mexicano y no eres un orgullo soy. No se me aburrirá el mundo que te quiera más que yo. Despierta, madre, despierta, mira que ya amaneció. Mira este ramo de flores que para ti traigo yo. Escribete, madre querida, nuestra fe de invitación. Míranos aquí mostramos y danos tu bendición. Despierta, madre, despierta, mira que ya amaneció. Mira este ramo de flores que para ti traigo yo.